¿Qué tal, Quillo Barrios? Querido Quillo Barrios, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iziar? Pues bien, aquí contento de volver a tu canal, de hablar un poquito de mercado de fichajes y de lo que surja. Y nada, es que contigo tengo miedo porque, claro, vengo tranquilo, pero luego digo, a ver si me he preparado alguna. ¿Me prepara alguna y no estoy creando? ¿Pero si yo nunca te meto en ningún lío de nada? Todavía. Nada, nada, pues está muy tranquilo aquí. Aquí es como si estuviésemos tomando un café ahora mismo y hablando de la vida. Bueno, antes de nada, tenemos vídeo también en tu canal, ya grabado, recién salido del horno, así que igualmente dejaré el link para que vayáis a verlo porque también ha quedado un vídeo muy chulo, hablando un poquito de todo, hablando de los problemas futuros, problemas económicos que pueda tener el Barça, hablando de ese centro del campo sobrecargado del Madrid y de posibles delanteros que puedan llegar o no llegar. Así que está muy, muy interesante, la verdad. Bueno, te voy a preguntar ya de entrada por el tema del verano. Yo sé que a mucha gente le cansa, yo sé que a mucha gente otra vez este lío, pero al final todos estamos aquí queriendo saber. Porque yo, es verdad que, por ejemplo, subo el último vídeo del día con una actualización de cómo está el tema Mbappé. Oye, pues esto es lo que ha salido hoy, no sé si será verdad o no, pero esto es lo que hay. Yo lo comento, una cosa me la creo más, otra me la creo menos, otra me cuadra más y otra menos. Y hay mucha gente que otra vez con Mbappé, pero al final la gente quiere saber y quiere conocer y tiene la gusa de si vendrá o no vendrá este año. Hay mucho escepticismo de que vaya a venir porque las cosas no se olvidan tan fácilmente y al final tenemos un recuerdo muy cercano de lo que nos hizo. Quiero saber, a día de hoy, estamos grabando esto a 28 de junio, aunque el vídeo saldrá un poco más tarde, quiero saber qué sensaciones tiene Quillo Barrios. Pues que hace muchísimo calor. Ah, no, de Mbappé dices. Pues de Mbappé. A mí es un tema que me agota. Yo en el canal lo trato lo justo, únicamente cuando salen portadas y tal, porque tengo la sensación de que, y lo hemos hablado en privado, de que, sobre todo, la prensa, básicamente, cuenta demasiados capítulos de una historia que en realidad no tiene tantos capítulos. O sea, un culebrón de este tipo no cambia día a día, no hay novedades día a día. O sea, yo entiendo que haya creadores de contenido que reaccionen a esto, que hablen del tema, porque al final, como tú has dicho, a la gente le interesa. O sea, tú solo te tienes que meter en los canales y ver los números que hacen los canales cuando hablan de Mbappé. Es un tema que interesa, porque siempre, de toda la vida, antes incluso de YouTube, el tema de mercado de fichajes y de rumores siempre ha sido un tema que nos ha gustado a todos. Y yo debo decir que, como espectador, sí que me gusta estar al tanto. Lo que pasa es que este ya son 3-4 años que dices tú, mira, chico, ya me estáis contando una milonga todos los días que no hay quien se la crea. Ahora, mis sensaciones. Mis sensaciones es que hemos vuelto a 2021, que ahora Gran Madrid tiene que escalar primero el PSG y luego Mbappé. O sea, en 2022 solo tenías la opción de Mbappé. Acababa contrato. Si aceptaba, venía. Y si no, pues nada. Y salió mal. Ahora has vuelto a 2021. Has vuelto a 2021 y yo estoy escuchando lo mismo que en 2021. Es decir, vamos a ver, porque el PSG tiene necesidad de vender, como en 2021. Y si no viene ahora, pues vendrá el año que viene porque acaba contrato, como en 2022. Entonces, es un poco día de la marmota. Lo que sí que veo diferente este año, desde la distancia, es el tema de cuando firmaron la renovación hasta 2025, que le prometieron, esto no es un rumor, esto se hizo oficial, un bonus de fidelidad de la Virgen Santa, tal. Y ahora Mbappé ha dicho, bueno, él lo ha dicho, voy a seguir en el PSG, lo de renovar ya lo veremos, tal. Es algo único a lo que yo me agarraría si fuera alguien que está llevando la negociación, en el sentido de que el PSG quiere venderlo. Vale, habrá que verlo, no me lo creo. Pero es que si el PSG quiere venderlo, luego falta la otra parte, que Mbappé quiera venir. Y el mayor problema de esto es el propio Mbappé. Yo a este chico ya no me fío. O sea, yo no lo quiero en el Madrid. ¿Directamente? O sea, esto lo he hablado muchas veces y hay gente que, lo típico ya sabes, como la gente, luego si mete Mbappé un gol no te quejes. No, no me voy a quejar. Y lo voy a celebrar. Pues claro que lo voy a celebrar, hijo mío. Y si juega en el Madrid quiero que meta 7 por partido porque es lo mejor para el Madrid. Pero tal y como ha tratado el Madrid, yo no quiero que venga. Ahora, ¿qué viene? Mira, chico, lo siento mucho, pero si viene el Madrid tiene un ataque de escándalo. Pero no me fío nada, nada, nada de él. No me fío nada porque más fácil que era el año pasado, no lo vas a tener ahora. Entonces, ¿tus sensaciones serías capaz de darme un porcentaje? Uf, cómo me gustan estas cosas, ¿eh? Bueno, yo aquí recalco que tengo cero de información. Sí, sí, sí. ¿Sensación? No, porque luego ya sabes que luego te sacan lo típico. Ah, pues hicieron que yo, dijeron que tal. Nada. Esto es todo opinión personal y sensaciones de uno mismo. ¿Sensaciones? Claro, que yo no quiero que venga, pero creo que va a venir este verano. ¿Tú crees? Pues que Mancuer también lo cree, me estoy poniendo muy nerviosa. Pero Mancuer, no le hagas caso. Está haciendo contra Gafri. Porque lo hace mucho, además, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo. Lo hace mucho. Está haciendo contra Gafri porque sabe que como venga el papel, lo mismo el año que viene, lo más cerca que están de ganar la Liga es en la jornada 1 porque están empatados. Cállate, no digas eso, que lo vas a agafar tú. No, no, no. Tú no tienes ese poder. Te digo una cosa, si viene Mbappé junto con Benningham, con Camavinga, con Vinicius y tal, tenemos que ser, o sea, unos cafres a nivel histórico para que se nos escape esta Liga. Ya no te digo la Champions, que entran muchos variables ahí y tal. Yo creo que viene este año. Y te digo por qué. Repito que son sensaciones que estoy... De hecho, no pregunto ni a la gente que tiene información porque considero que casi nadie tiene información en este sentido. Creo que este año, porque está siendo demasiado tajante Mbappé con que quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, pero a la vez le está diciendo al PSG también abiertamente lo de renovar ya, lo de renovar ya. Y a lo mejor el PSG dice, pues mira, chico, este año te vas de aquí, te vendemos, sacamos algo de dinero por ti, ahora que van a cambiarlo del fair play y nos tenemos que acoger a él y tal. Las sensaciones es a qué. Creo que viene. Ahora bien, lo de esto está a punto de escuchar informaciones de... Hay mucho optimismo en el Madrid, lo mismo en unos días, este tipo de operaciones me da a mí que te llevan hasta agosto sí o sí. Sí, sí, sí. Pero creo que viene. Yo he llegado a escuchar que el PSG lo iba a hacer oficial antes de que acabara junio. Alguna cuenta de estas de dudosa reputación lo ha dicho, ¿eh? Bueno, es que hay muchas cuentas que tienen mucha información ahora, ¿eh? Muchísima, muchísima. ¿Y Ciar sin información qué cree? ¿Qué va a pasar? A ver, yo era muy optimista hace una semana, muchísimo, de ya, de va a venir ya y se va a hacer oficial ya y todo ya, pero se me ha bajado un poco el soufflé. Esto es como lo de Fernando Alonso, se me ha bajado un poco el soufflé porque, no sé, porque toda esa espuma que había subido ahora la veo que se está bajando, veo que ya no es tan inmediato, veo que ya no... A ver, ¿qué es lo que tú dices, eh? Que al final una negociación de este estilo, con tantísimos millones de por medio, es una negociación que va a llevar hasta agosto, yo creo. Pero como venían informaciones de Francia de algo tan inmediato, de que al final, bueno, porque al final Mbappé es que ha dicho abiertamente que no va a renovar, que no se va más allá de 2024. Entonces, esta idea del PSG, que por cierto, eso es otra, ¿eh? Esto del ultimátum del PSG a mí es una cosa que me hace mucha gracia, porque yo ultimátum del PSG, que se creen, de verdad, me causa simpatía, que sigan pensando que pueden obligar a alguien, ¿no? A firmar o a irse. Bueno, al margen de todo, lo veía, era más optimista antes que lo soy hoy en día, a 28 de julio. Yo es que tengo la sensación de que este chico, o su madre, la famosa Faiza Lamar y tal, creo que está llevando su carrera de una manera brillante. Es decir, yo al principio lo criticaba mucho en el sentido de, si quieres ser un jugador grande, tienes que salir de allí, evidentemente. Y luego decía, joder, está Haaland reventando ahí a goles en la Premier, que es supuestamente junto con Vinicius, con el que vas a echar el mano a mano por balones de oro y demás, te tienes que salir de ahí. Y ahora empiezo a pensar que a lo mejor en esta parte de su carrera, él quiere dinero y poder, y que lo mismo dentro de un tiempo ya intenta buscar el proyecto deportivo que le pueda llevar a lo más alto. Entonces, empiezo a tener la sensación después de dos o tres años que Mbappé está haciendo lo que quiere con el PSG y con el Gran Madrid. O sea, estoy contigo en lo de, el PSG se cree que tal. Sí, sí, yo cojo soy Mbappé, digo, aquí hasta el 30 de junio de 2024. Si te parece bien bien, si te parece mal, pues tú verás, no vas a tener que pagar igual. Que otra cosa es luego las represalias, ¿eh? Porque le puede mandar, bueno, que si no juegas, que si, bueno, que no sé cómo será el tema en Francia, aquí en España no es tan fácil esto, ¿eh? Tienes que dar una ocupación efectiva al jugador, no le puedes mandar a la grada porque sí. Pero bueno, el ambiente, la afición, o sea, sería todo un infierno y eso no hay ninguna duda. Pero, pero que poder, o sea, que legalmente se puede quedar si quiere y al final así cobras ese bonus de fidelidad y luego encima la prima del fichaje que te pueda pagar el Madrid. Por lo tanto, es un escenario que yo no veo muy difícil de que se cumpla. Que se quede este año, por mucho que el PSG se ponga en que no, que cobre esa prima, ese bonus y luego la prima de fichaje con el Madrid y hace el negocio redondo. Y ya no con el Madrid, ¿eh? Es decir, si decide quedarse, el año que viene vuelve a ser agente libre, vuelve a estar en el mercado, vete tú a saber cuánto dinero ya hay en la Premier y de hecho Manchester United se da ya a todas luces un club qatarí. Otra vez está a disposición de pedir la prima de fichaje que quiera, el salario que quiera. Por eso digo que este chico lo está gestionando de tal manera que, claro, renovó con el PSG, pero fue una renovación tan, tan corta. No, no una renovación, yo que sé, Camavinga que va a renovar hasta 2029. Es una renovación tan corta que es en plan, mira, voy a renovar por tener un guiño contigo, pero de tal manera que en cuanto pase uno o dos años otra vez voy a tener el futuro en mis manos. Yo por eso digo que nos puede doler, ahí me jode que se utilice el Real Madrid para esto, pero el chico lo está haciendo de una manera que parece coña lo que digo, pero no, esto se estudiará dentro de unos años como un chaval de 20 y pocos años con el entorno tal, ha tenido a un club estado y al club más importante del mundo bailando, bailando, o sea, los dos. Totalmente, está haciendo lo que quiere y va a seguir haciendo lo que quiera, lo que quiera. Y al final, a mí me molesta porque esto de mis sueños jugar en el Madrid, no sé qué, no sé cuánto, pues al final te das cuenta de que todo el mundo tiene un precio. Y este chico, pues, se pone precio a sí mismo todos los días por la mañana cuando se levanta. O sea, hay que, bueno, anteponen, anteponen el venir al Madrid a otras cosas. Belinga me ha rechazado dinero por venir al Madrid. Es muy más lejos. Entonces, bueno, pues te das cuenta de que al final son jugadores más queridos y la gente, la afición les tiene más cariño por actos así. El otro va diciendo que, bueno, va diciendo, que yo tampoco lo he escuchado, pero supuestamente su sueño es venir al Madrid, ha tenido ya dos ocasiones, esta va a ser la tercera. Y a ver. También te digo que luego depende de la pelotita, es decir, si Mbappé viene al Madrid y la rompe nada más llegar, tiene al Bernabéu a sus pies. Sí, yo quiero que venga, ¿eh? Yo le he perdonado. ¿Le has perdonado? Yo sí. Si viene, yo le perdono. Es que eres muy buena persona. Es que no puedes ser así, tío. Porque es que al final, al final, te vas a llevar muchos disgustos en la vida. O sea, ya no has perdonado. Yo sí viene, sí viene. Si viene, le perdono. O sea, quiero decir que, bueno, mira, todos podemos cometer errores. Yo de aquella me sentí muy traicionada, muchísimo. O sea, no quería saber nada de él. Es una rata que se quedó en París. De hecho, me acuerdo que hice un vídeo de las condiciones que pondría para perdonar a Mbappé. Y estaban que viniera desde París andando a Madrid. ¿Sí? Sí, sí. Que regalase mil abonos. Que, bueno, mil historias. No sé cuántas cosas. Pero es verdad que yo con el tiempo se me pasa. Con el tiempo a mí se me pasa. Yo pongo tiempo por medio y... Bueno. Y yo quiero que venga este verano, si puede ser. Ya. Lo quiero aquí ya. Y si viene, yo le voy a perdonar. No hay ningún problema. Pero tengo el miedo de que se quede este año, que tiene derecho a hacerlo. Y de que en este año le puedan poner encima de la mesa una oferta mejor. Tiene mucho tiempo para convencerle si se queda este año. Son muchos meses donde pueden buscar la forma. Y al final que llegue el año que viene y hayamos repetido 2021 y 2022. Te cuento una exclusiva. Pero mundial, ¿eh? Si Mbappé se queda en el PSG, a partir del 1 de septiembre tenemos aquí ya la matraca de... En 2024 sí. En 2024 viene gratis y van a ser otra vez nueve meses de... Y venga. Y esta vez sí, porque el chico está convencido, tal. Y también te digo, si nos la vuelve a colar, es para coger a Florentino y decirle... A ver si espabilamos. Pero sí, ¿eh? Que este chico ya siete veces ha rido de nosotros, ¿eh? Creo que... Fíjate, mi parte optimista va en el sentido de... Creo que Florentino ha espabilado. Creo que Florentino... Llegará el momento en el que dirá... Mira, chico, yo llego hasta aquí. Si te parece bien, bien. Y si no, pues buena suerte en el PSG. Pero a mí no me tienes otro verano bailando como el verano pasado o el anterior. Ese es mi gran motivo de optimismo. Que se solucione este verano. Nada del año que viene. Para cualquier cosa, ¿eh? Tanto para bien como para mal. Yo creo que... Evidentemente esto es una pedrada mía. Creo que Florentino, después de lo aprendido tal... Si habla con Mbappé o con el entorno de Mbappé, yo creo que les va a transmitir el hecho de... Es este verano, ¿eh? Yo de esta ya no paso. Yo no voy a perder más mi tiempo. No voy a estar otra vez. Y a lo mejor si llega ese ultimátum por parte de Florentino, ahí sí que dice... A ver. Que lo del dinero y el poder está muy bien, pero jugar en el Madrid... Es un tren que he pasado una vez y en mi caso han pasado tres años ya. Bueno, es que... Joder. Es que me hace recordarlo y me vuelvo a enfadar. ¿Qué tal no lo quieres? Joder, es que... Sí, que sí que lo quieres. Sí, sí lo quiero, sí lo quiero. Pero porque no tenemos el lancero. Si llegamos a tener a Harry Kane, a lo mejor no lo querías. No. No. Si se hubiese hecho Harry Kane, ya está. Pero... Joder, la de Harry Kane es que era la opción perfecta. Y al final se ha enfriado por culpa de este mentecato otra vez. Porque, no sé, las informaciones apuntaban a Harry Kane... Oye, yo qué sé, puedes pensar... Y de repente sale el otro, que es que parece que solo quiere que se hable de él... Con la carta oficial, con la carta... Oye, pensé que no voy a renovar mi contrato. Y... ¿Sabes? Se cambiaron todas las miras hacia él, todas las cámaras hacia él, todos los micrófonos hacia él... Y es como... Joder. Y ahora Harry Kane al Bayern. ¿Y nosotros? Con todos los respetos a José Lu, que le queremos mucho. Con todísimos los respetos. Pero, claro, la idea era alguien que se completara esa delantera. Oye, ¿hay alguno en el mercado que nos guste? No, no. No, no lo hay. A mí me gusta Gabriel Jesús, pero no lo vende el Arsenal ni loco, claro. Yo es que sigo pensando en Harry Kane. Yo, fíjate, no me he olvidado de él. A ver si ahora vas a tener ahí dos hombres para un mismo destino. Te vuelves loca este verano, ¿eh? No, a ver, yo creo que es imposible lo de Harry Kane. Porque es que es lo que he comentado en el vídeo de tu canal. O sea, es la típica cuenta pendiente que han tenido el Madrid y Harry Kane durante muchísimos años. Muchos años ha sonado. Muchos años ha estado a punto de venir. Y al final, nah. Y este año parecía que estaba cerca. Y al final, nah. También es como, joder. Florentino tiene varias de esas, ¿eh? ¿El qué? Florentino tiene varias de esas de jugadores que me salen tres o cuatro en plan David Villa. Toti, el propio Toti lo comentó, tal. Joaquín, el del Betis, que hasta Mourinho lo llamó, tal. Hay algunas que Florentino, pues oye, al final no todos pueden venir a Madrid. Claro, no, no, claro. Sí, yo lo entiendo. Y luego, que esa es otra. Que al final el dinero no es mío, ¿eh? Porque yo aquí alegremente digo, sí, sí, que yo quiero que venga un vapeo. Yo quiero que venga este. Pero porque no lo pago yo. A mí me parecen bien todas las inversiones. Uy, Bellingham, pues me parece perfecto. Me parece perfecto todo lo que sea que venga la gente. Pero claro, hay mucha gente que es verdad que habría que ir un paso más allá y decir, vale, pero ¿cuánto dinero se va a pagar por él? ¿Lo vale? ¿No lo vale? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿No se están pidiendo demasiado? ¿No? Yo, como no sale de mi bolsillo, digo, ah, sí, sí, para adelante. Para adelante. Si juntamos dinero tú y yo podemos pagar el... Bueno, ¿a qué nos va a dar? A MAP nada. ¿No? Nada, ni el billete de avión. Bueno, billete de avión sí que podemos pagar, ¿no? No, porque hay el seguro que viene en un avión privado con aroma de vainilla y no sé. Hay aviones privados. Hay aviones en general con... O sea, yo veo esto imaginando. Yo es que tengo una mente súper imaginativa. Entonces, ¿cómo se echa aroma de vainilla en un avión? No lo sé, pero el de él seguro que tiene aroma. El de él seguro. Aroma de vainilla y luego tiene 100 camareros en el avión para servirle y un chef. A ver, te digo, a mí no me cae bien en MAP, pero de ahí a que tenga 100 camareros y un avión con aroma de vainilla, que por cierto, que bien entraba ahora un helado de vainilla. Mira, antes de empezar el vídeo, me he comido un flash de limón. Hostia, todavía hay flash. El otro día traje tres paquetes, así tengo congelador lleno. ¿Ha sido con este calor de vez en cuando un flash? Yo me compraba de pequeño el flash, esperaba que se derritiera un poco y me lo bebía. Bueno, eso es una maravilla. Eso es una maravilla, que se queda el juguito debajo, ¿verdad? Joder, yo me compraba de cola. Qué rico. Joder, qué envidia me has dado. Y todo porque hay un avión con aroma de vainilla en París. A ver, es que yo creo que tengo a MAP como una figura muy estentosa, o sea, muy, ¿sabes? De mucho lujo, demasiado, o sea, demasiado poder, demasiado, no sé. Entonces, creo que no podríamos pagarle ni el billete. Pero bueno, que se lo pague él con todo lo que va a cobrar. No le podemos pagar el billete, pero también te digo, si luego viene MAP y en el primer clásico mete 3G en Montjuic, que no es el canal 9 de Montjuic, ya le perdonamos todo, ¿no? Todo. Hombre, yo creo que es, a ver, que el orgullo está muy bien. El orgullo está muy bien, pero también, con el orgullo hay veces que no disfrutas cosas que deberías disfrutar. Y al final vale más disfrutar el momento, lo que te está pasando en la vida en ese momento, que agarrarte al orgullo porque igual no vuelve ese momento, entonces. Igual meterle 7 al Barça en su casa no pasa todos los años. Entonces hay que disfrutarlo. Si son 3 de Mbappé y otros 3 de Vinicius y uno de Bellingham, imagínate. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. Bueno, a ver qué pasa. No sé, me voy a agarrar a tu optimismo, porque yo me he venido un poco abajo un par de días. Pues ya está, te agarras a mi optimismo. Y si luego no viene, pues me echáis la culpa a mí y ya está. No, si luego no viene, iré a un par de cuentas que están todo el rato diciendo que ya está hecho y que ya está firmado y que ya tal, y diré, ¿qué? ¿Tienes la factura preparada para esas cuentas ya? Hombre, 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 vamos a ver. ¿Pero va a ser en plan vídeo con facturita o la facturita directamente en Twitter? Bueno, lo sé. Depende de lo enfadada que me pille. Yo te aconsejo vídeo. Es decir, si todos los insiders se han hecho de oro contando milongas, pues por un vídeo que hagas tú riéndote de ellos tampoco va a pasar nada. Es verdad. ¿Cómo riéndome? ¿Rindiendo cuentas? Sí. Yo ya estaba ilusionada y ya pensaba en comprarme su camiseta y ya tenía preparada, no sé, la mochila para el Bernabéu a verle y quería ir a su presentación y todo y yo paso a la cuenta. Sí que sí. Pues facturita con vídeo incluido, sacando aquí capturas de paté y todo. Bueno, a ver, ojalá tengan razón, ojalá tengan información correcta y... Sí, tiene pinta. Y fiel y todo esto. En fin, vamos a ver qué pasa. Oye, un placer. No, hombre, el placer ha sido mío. Bueno, la verdad es que ha estado divertido, ¿eh? Quitándolo de la vainilla que se nos ha hecho un poco. Pero bien, bien, bien. Cuando se haga oficial tenemos que hacer otra, ¿eh? ¿Otro? ¿Y si no se hace oficial? Se va a hacer oficial. ¿Ves? Dicen, no, se me había ido el optimismo. Ahora ya se va a hacer oficial. Ya está, ya se me ha pasado. Eres un barco a la deriva con Mbappé. Te tiene bailando. Estoy arriba otra vez ya. Te tiene bailando Mbappé al final, ¿eh? Totalmente. Qué desgraciados ese chico, ¿eh? Madre mía, otro veranito que nos va a dar, joder. El verano, hasta el final, ¿eh? ¿Sabes cuándo se va? Es que se... Mira que se lo he dicho a Jesús. Tenemos la sensación... De verdad, esto, ¿eh? De que se va a hacer oficial cuando estemos en Grecia. Pues prepara el vídeo. Seguro. Pero seguramente esté en una zona donde no haya cobertura. Donde no tenga móvil. Donde, aun así, el móvil incluso se me caiga. Es que ya verás. Porque siempre nos pasa algo de esto. No creo. Porque te vas a Grecia ahora, en julio, muy pronto. Bueno, es que si se hace... Si se hace oficial en julio, quiere decir que va a la gira por Estados Unidos. Habría que ver los partidos, claro. Yo a las 4 de la mañana me pongo ahí como un bendito verlo. Hombre, yo los voy a ver, ¿eh? Aunque solo se... Yo quiero ver a Bellingham ya. A mí eso me pone muy nerviosa. Yo quiero ver a Bellingham ya. Siempre que hablo contigo me dices que estás nerviosa antes de un partido de Champions. Vale, lo entiendo. Pero un amistoso de verano tampoco nos cambia de vida. ¿No te mueres de ganas de ver a Bellingham? Ay, yo sí. Eso sí. Tengo muchas ganas de verle. Pero tampoco... Quiero decir, no dejo de dormir por eso. Dejo de dormir porque mi hija no me deja. Pero no porque vaya a jugar Bellingham un partido. Que, por cierto, 23 de julio es, ¿eh? Pues mira, 23 de julio siempre te despiertas tu hija por las noches. El 23 de julio la despiertas tú a ella y le dices, cariño mío, este es el Madrid. Y este es Bellingham. Yo lo hago. Ahora bien, como se ponga a derrear, tengo problemas porque es incontrolable, ¿eh? Ya. Bueno, a ver si le va cogiendo el gusto a los partidos. A lo mejor, te imaginas, le pones un partido al Madrid y se queda tranquila. Pues entonces ya no tendría otra cosa que hacer porque cada vez le pondría un partido diferente. Sería maravilloso. Sería lo mejor que me ha pasado en la vida y se lo agradecería de por vida al Madrid, claro. Ya te digo, ya te digo. Bueno, Quillo, un placer. Nos vemos en la presentación de Mbappé. Vale. Apuntado queda. Y si no, facturitas aquí a la gente. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Chao.